¡Suscríbete al canal! Si no, aplicamos directamente sobre la madera, así en forma muy despareja, unas pinceladas con color tierra-sombra, que acá lo ven que está aplicado. Yo le di continuidad para que ustedes vean cómo vamos avanzando en los pasos. Después seguimos, una vez que se secó esto, vamos a aplicar cera, así. Simplemente con el dedo la vamos a deslizar sobre la madera directa y sobre el color tierra-sombra. Inmediatamente, una vez que aplicamos la cera, vamos a pasar al primer color, que es este que ustedes ven ahora, que es un color aqua. Este color aqua es pintura a la tiza, con lo cual, por eso vemos que tiene este acabado como bien entizado y a tercio pelado. Entonces le damos una mano bien abundante. Y el secreto de esta técnica es que no vamos a dejar que se seque. Directamente, cuando llegué al final y terminé de pasar el color, lo vamos a retirar con espátula. La pintura la tiza, como es de secado rápido, entonces nos permite poder hacer esto. Tomamos una espátula, más o menos de este ancho, y vamos a colocar la espátula y vamos a presionar hacia adelante. De esta manera, el excedente lo vamos a limpiar en un papelito absorbente. Volvemos de nuevo. Y ahí vamos logrando el efecto que ustedes están viendo en las siguientes tablas. Vamos a pasar el paso a paso para hacer el centro del cuadro con los stencils. Primero le aplicamos una mano de color manteca, one tick, blanco antiguo puede ser también. Esto continúa haciendo pintura a la tiza. Una vez que secó, vamos a utilizar el stencil, imitación alambre de gallinero, y vamos a descargar muy bien el pincel, porque lo que queremos lograr es solamente una sombra. Entonces, para lograr el efecto de base, para después poder montar sobre esto las suculentas. Así, ubicándolo de manera irregular por toda la superficie, vamos a crear un fondo. Y a partir de este fondo, vamos a empezar a darle color y aplicar el stencil. Una vez que tenemos ya el fondo con la imitación del alambre de gallinero, vamos a pasar a tonalizar el contorno, que va a ser lo que le va a dar el marco después al terminado. Esta es una técnica muy sencilla. Tomamos un trapito humedecido, preferentemente de algodón, colocamos el trapo en el dedo, y con la yema del dedo vamos a tocar en el color violeta. Descargamos un poquito, y simplemente lo vamos a deslizar con el trapo húmedo sobre el borde, y lo vamos a empezar a esfumar. Una vez que hicimos esto, vamos a pasar a utilizar el stencil nuevo de la nueva colección de H&N, combinables. Acá tenemos entonces, la imagen principal de la suculenta, que tiene el número 1, y que si ustedes observan, tienen dos puntitos, que son los que van a tener la imagen 2 y la imagen 3. Esos van a ser los puntos de referencia que nos van a indicar cómo vamos a colocar, en el caso del 2, las luces, y en el caso del 3, las sombras. Bueno, les explico. La ubicamos sobre el alambre, si ustedes quieren pueden encintarlo, si no, lo sostienen con la mano. Vamos a utilizar para aplicar el pleno de la suculenta, un tono intermedio, ni muy claro, ni muy oscuro. Vamos a un intermedio, en este caso va a ser un color verde Lodere. Una vez que tenemos este tono, directamente, así en húmedo, voy a aplicar el color aqua, que es el que me va a dar después esa sensación de la suculenta, que es medio agrisada, pero solo por el contorno externo, siempre por afuera. Retiramos el stencil, y ahora vamos a pasar al paso 2, que es aplicar las luces. Ahora sí, con esos puntitos de referencia que yo les decía, ahí estamos, y vamos a hacer las hojitas, levantamos, y pasamos al 3. Otra vez vamos a ubicar el tema de los puntitos, que es imposible que te confundas, porque está perfectamente bien señalizado. Lo ubicamos ahí, y esto que nos queda, es lo que vamos a aplicar como sombras. En este caso, lo vamos a hacer con un color más oscuro, que es un verde de cromo. Siempre bien descargado el pincel, y ahí aplicamos sobre la cara interna de las hojas. Vamos a realizar otra suculenta más. Tiene dos puntitos cada uno de los diseños, el pleno, la luz y la sombra. Lo que podemos hacer es, cuando apoyamos el stencil, en los dos puntitos, vamos a hacer una marquita, con un lápiz, que después podamos borrar. En este caso, voy a usar un indeleble, para que ustedes vean. Así, cuando levantamos el stencil del pleno, y colocamos primero la luz, nos coincide perfecto, el diseño donde tenemos que aplicarlo. De esta manera, vamos a cubrir todo el diseño central del cuadro, aplicando suculentas, de todos los nuevos diseños de la colección de H&L, así vamos creando un fondo. Por último, lo que vamos a hacer es, a pincel seco, vamos cubriendo todos los espacios, que nos van quedando en blanco, hasta que logramos, darle una tonidad verdosa de fondo. Con algunas pinceladas de liner, hacemos como simulando, los pelitos blancos, de todo el musguito, que tiene la suculenta, cuando las ponemos dentro del alambre, y así, terminamos la luz. ¡Suscríbete al canal!